hoy prepararemos estos heladitos de fresa con crema están deliciosos y tienen un relleno muy rico te van a encantar para esta receta necesitamos un sobre completo de crema chantilly royal lo ponemos en un recipiente y le agregamos medio litro de leche tiene que estar súper fría recuerda que la crema chantilly no le ponemos azúcar porque ésta ya trae esta crema chantilly la puedes batir con la batidora un batidor de mano o también la puedes hacer en la licuadora como mis heladitos son de fresa voy a utilizar un dólar de fresas picaditas en pedacitos y le voy a agregar media tacita de azúcar esto lo voy a cocinar por unos 15 minutitos voy a dejar que se enfríe y nos quedará una salsa o mermelada así voy a decorar un poco los vasitos de esta forma para que se vean más bonitos y los vamos a rellenar con la crema chantilly tú deseas también puedes usar crema de leche con leche condensada o azúcar y les vamos a poner un relleno de esta mermelada les ponemos el palito de helado y los mandamos al congelador por toda una noche y aquí ya tenemos listos nuestros heladitos de fresa con crema así que vamos a probar uno recuerda que puedes hacer este mismo procedimiento con tu fruta favorita la que a ti más te guste y así de fácil y rápido te puedes hacer unos deliciosos helados que a todos les van a encantar no te olvides de dejarme en los comentarios que otro helado te gustaría que prepare y déjame decirte que estos helados están absolutamente deliciosos y lo mejor es el relleno comenta si te gustaron estos heladitos y si prepararías esta receta en tu casita para sorprender a toda tu familia está en tu casa sí